Muchos fotógrafos piensan que si compran una cámara mejor serán capaces de hacer mejores fotos. 5. Una cámara mejor no hará nada por ti si no hay nada en tu cabeza o en tu corazón, Arnold Newman. Hoy en día, cualquier persona puede tener acceso a una cámara fotográfica o un celular con la capacidad de capturar imágenes, por lo que las personas ya no conciben un mundo sin la tecnología para atrapar momentos o emociones, mucho menos uno en el que no haya redes sociales para presumir dichas instantáneas. 6. Sin embargo, esto no fue así siempre, un día como hoy hace 179 años, es decir, en 1839, la Academia Francesa de Ciencias presentó el primer procedimiento fotográfico conocido como daguerrotipo, mismo que fue desarrollado y perfeccionado por Luis Jaquesman de Daguerre, de ahí el nombre de la nueva técnica artística. Fotografía más antigua de Argentina tomada el 29 de julio de 1844 por el daguerrotipista John Elliot. El proceso involucró varios pasos. Primero, una lámina de cobre, plateada, debería ser pulida hasta que brillara como un espejo, y luego tratada con humos que harían que la superficie fuera sensible a la luz. Entonces, esta superficie debería estar expuesta en una cámara durante un tiempo considerable para que la foto se convirtiera en una impresión, dependiendo de la iluminación disponible. 7. La impresión resultante en la superficie se desarrollaría humedeciéndola con vapores de mercurio, luego, la sensibilidad a la luz de la superficie se eliminaría con una mezcla de sustancias químicas, y después se limpiaría y secaría. 8. La hoja resultante se enmarcaría detrás de un cristal, sin embargo, el daguerrotipo no fue la primera imagen fotográfica permanente. 9. En 1826, Niepce capturó la fotografía permanente conocida más antigua conocida como vista desde la ventana en Legras utilizando un proceso llamado heliografía, fotografía permanente más antigua que se conserva. 10. Fue tomada por Joseph Nicephore Niepce en junio de 1826. Luego, la primera fotografía duradera en color fue tomada por Thomas Satton en 1861. Era un conjunto de tres imágenes en blanco y negro tomadas a través de filtros rojos, verdes y azules. 11. Sin embargo, las emulsiones fotográficas que entonces usaban eran insensibles al espectro, por lo que el resultado fue muy imperfecto. Desde entonces este arte, fusionado con la ciencia y la tecnología, ha ido evolucionando hasta el grado de poder capturar cada detalle a la perfección, haciendo sentir a quienes miran las fotografías como si estuvieran en el lugar o bien casi palpar los objetos en ellas. 11. Según su sitio web oficial, el proyecto World Photo Day Día Mundial de la Fotografía en Español, fundado y dirigido Korskeara, comenzó en 2009, pero se celebró un año después el 19 de agosto. 11. Por supuesto, las fotografías no existirían si no hubiese alguien que las tome, y el genio que posee quien está detrás de la cámara es lo único que no se puede pagar. Por ello, te invitamos a que corras a buscar a tu fotógrafo favorito y lo felicites por sus mejores imágenes. A ti, papá, que tanto me has enseñado y tanta belleza has capturado. Gracias y muchas felicidades. Con información de Muy Interesante, OcDiario, Wikipedia y Cultura Fotográfica, Fotografías Tomadas de Yogubioid, Un Año de Fotografía y Facebook, Anímate a Comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments. Comentarios PowerEva y Facebook Comments